Gracias. 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 por lo que es lo que pasa con la ubicación a la conectividad y tenemos aplicaciones a las funciones del suelo como son la resistencia de cáncer bueno, debajo de esa capa que está comparto pero va a ser muy bien también lo que pasa es que vamos a estrenar el agua pero como ya no puede pasar, empieza a formar estrenar el estrenamiento, se va a llevar al estrenamiento del agua al estrenamiento del ambiente y además de los clientes, ahí va a ser otro de los clientes que necesitan los sitios, ¿no? y vamos a tener que tener que tener con el afecto más pobre y yo no sé, comentemos que pueden decir que los clientes no van a atacar, no van a detener y no van a tener problemas con el afecto y bueno, después de todo la compactación esto ya viene desde décadas atrás por el uso del aumento de la agricultura que por ejemplo en un aumento en el área pesada y que es lo que pasa nosotros tenemos un beneficio automático que está en contacto con el suelo entonces el área de contacto entre el elemento automático del tractor y el suelo vamos a tener una propagación de los partículas del suelo la profundidad va a variar dependiendo del tamaño de la presión de la capacidad de carga que este tenga y bueno por ejemplo si tenemos no es tanto un problema porque tenemos la presencia en una manera como de la raíz de los microorganismos por ejemplo lo que son bióforos y los matoforos de diámetro y pues además tenemos la naturaleza de las partículas del suelo por ejemplo encharle por la minería por la minería y después se vuelven a comer entonces este proceso nos va a crear la naturaleza del suelo que nos ayuda a ahora cuando el estrés se romana más profundo entonces tenemos la compactación del suelo que es más difícil de remediar y pues siempre por alrededor de este año y en nuestro sector en un año volver y y este otro problema que tenemos la compactación el mismo que va a ser como que tenemos variabilidad estacial en las propiedades del suelo y tenemos la compactación depende de los vías como tal el agua es que también es una variabilidad temporalmente entonces estamos con variabilidad espacial y temporal creo que para que con el agua solo los particulares tienen cualquier original que hicieron entre ellos entonces si ustedes no están tratando de mover si tienen bueno el agua se va a romper y es más fácil que el suelo se quiebra porque no es un corto por así decir y por esta razón es importante que nosotros busquemos herramientas que nos permitan detectar los sitios que se encuentran trabajados para poder trabajar entonces en este trabajo de precios es lo que hicimos utilizamos los nombres que nos ponen un sensor RTV para poder discriminar a los sitios que estaban en el centro de contactación de la comunidad de la comunidad de la comunidad de la comunidad y bueno, algo que me va a interrumpir bastante es el tablero y la mesión climática. Por ejemplo, aquí tenemos esta llanta de la barra que es de 800 mililitros, por ejemplo, la presión de todas las cien kilogramos con tamaño de la barra más pequeña de 375 mililitros o de 550 kilogramos. Entonces, aquí en estas gráficas de abajo pueden ver el estrés del suelo, por ejemplo, que es la llanta de la barra más pequeña, con mayor rescapitación, alcanza el nivel de estrés, entonces se han sido más caras. ¿Qué es lo que pasa? Como les comenté, es muy importante el área de contacto. Por ejemplo, en esta llanta pequeña, que tiene más presión, la llanta es muy pequeña, es el idiomático, y bueno, es una propagación de estrés, va a ser que hay que ir menos a la llanta más. Entonces, es bien importante también tener en cuenta el área de contacto en el suelo, y a la presión a la que se está haciendo. Por ejemplo, en esta barra desarrollaron un territorio que trabajó un sofá, donde ellos se llaman hasta aquí, donde ellos están sumidos en la hoja, que es la biológica y la barra, y pueden ver el contenido de agua a las ciencias, a los agrícolas, y con esto los agricultores, y van jugando con la presión, con el tipo del tractor que ellos tienen, con la carga, y de ahí, con el tipo de suelo, que no pueden estar, su suelo está muy limpio, y entonces, es más propuesto a comprobarse. Entonces, que al final ellos tienen una gráfica, que es el, bueno, por ejemplo, es como, una gráfica que te va a decir, a partir de este estrés, tú vas a poner plástico, una vez que se vuelve plástico, la gente dice que el suelo se vuelve a recuperar, y y bueno el suelo o el llamado también. Y, pues, cuando llueve, lo que se da, lo cortamos con la chantilla y también con la microponeta, como se sale, esto se lleva atrás de los miembros. ¿Cómo vamos a evaluar la forma de sustituir el suelo? La manera más sencilla es que pongo la pregunta es, por ejemplo, que tiene un impacto con una sala que está enfocada sobre el suelo y que puedes evaluar virtualmente que está en el estado del estado. Lo que me gustamos es que está un solo bono sol, como aquí ven aquí, como por ejemplo, está en la descripción de aquí el portal. Tiene una buena oportunidad y tiene presencia de llanos, de baile. Ahora, pues, si miramos aquí al suelo, y eso se puede ver con un poco de juego. Quiere decir que que está húmero, y que tiene un problema de la nariz. Entonces, el agua que te queda muy difícilmente va a ocupar salir de ahí y entonces van a tener problemas de la suela y 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 la suela. Otra manera es cómo se puede ver con el suelo. Es una medida de, de rápido, el suelo con las cosas, se va subiendo el agua. Entonces, ahí, directamente, se va a dar muestra de cómo hacer el suelo. El suelo. Es un solo, solo, te va a tener un problema de laboratorio, de desodoros, y de microcólogos. Si tiene algo más biocólogos o microcólogos, sino más pequeños, luego lo va a poder observar con la agua y las oligotas. Entonces, está la tecnología. Es una buena manera de editarlo. Ahora, por ejemplo, ya aquí utiliza el laboratorio como al en el laboratorio y en el laboratorio es una representación práctica de cómo el suelo está teniendo el árbol con relación a la competencia matricaria la competencia matriciana es una parte de las fuertes latinales del suelo la fuertes latinales que están relacionadas con la existencia del suelo y las fuertes de absorción del suelo que existen debido a las propiedades de la existencia del suelo entonces los dos latinales entran en juego en la primera parte de la fuertes y al final tenemos un papel importante en la laboratorio entonces por ejemplo si tienes un suelo latricuerto la manera en que el árbol a ese momento el suelo va a ser muy gradual porque las familias tienen un buen existente por supuesto al contrario se tiene una forma de representación del árbol y como las ademas los rayos fuertes son matroporos se va a hacer todo el agua entonces el manejo en el agua entonces aquí lo que hacemos llevamos la muerta a una caja verde que lleva la saturación y esta caja enseguida tiene una de agua y para ponerlo por ejemplo a ¿cuántas es efesión pero el acometeo es el flujo del agua en el suelo va a seguir en el principio del agua del mayor potencial el agua entonces cuando ustedes van tomando el peso de la niña, cuando el peso de la niña se va a hacer es un segundo grado, quiere decir que el fuego está en el parámetro, entonces ya baja de 10 a 30 centímetros de agua o un medio grado, que es como que tiene el segundo grado de la niña. Entonces, bueno, aquí tenemos la limitación, la curva de tu idea, con los 5 mil más perros, que se dice que va a hacer, y con la zona de la parte del campo, y el machismo también, porque los plantes no se pueden recuperar por la falta de agua, pero pues necesitaría de toda altura de 3 metros que van a jugar, entonces después de aquí, se llevaron los platos de cerámica a donde se le quiera sufrir, y se le quiera los desechentos que también se le quiera hacer, para determinar estos puntos de la curva, todas las que tienen esos puntos, esos puntos, esos puntos, y esos puntos, esos puntos, para que se les permiten, con funciones y los más repuestos, los ganan puntos de la curva. Y bueno, está un instrumento para abrir la red, que no se le quiera, cuando se le quiera, cuando se le quiera, cuando se le quiera, cuando se le quiera, y la otra manera, vamos a escribir el trabajo 6, confikis, este, eso le gustó hacer algo que uno se les va con recorde, porque tengo a un oni que tal vez en casa es muy padre, de visualizar en el texto de comparación, en el Felipe Cruz, un sistema aún curioso, que los otros resoluzce, con bellos Apostelfon, etc. Este libro tiene una buena cantidad de bonos que está conectado de diversos tamaños, pero cuando vean que hay lo que hizo en el impacto, es un tema de la conectividad que perdió y también está dentro de los foros y se envió. Entonces esta es una manera de evaluar la situación, pero es un tema más dinero y más dinero. Y bueno, el primer campo estaba en un diseño. Y bueno, el primer campo está en un diseño experimental de laboreo profundo y el marco, que es donde está la compactación. Entonces ustedes pueden ver la imagen que les estoy mostrando, pero luego de la descripción, lo que son estos son los laboreo profundo y los otros es donde está la compactación. Y los colores representan la altura del bosque, que se derivó de los simbáticos de bronce, los distintos que queden. Entonces ustedes pueden observar, por ejemplo, las parcelas rojas de madera, que es donde hubo un menor crecimiento del cultivo y es donde está compacto. Y bueno, ahí el cultivo era el rámano, ahorita les voy a decir más sobre esto. Y en el otro campo, ahí no teníamos ningún diseño experimental y el cultivo era el maíz. Y los puntos, bueno, no creo que es la verdad, pero ahí en este campo del maíz, se ven los puntos y ahí fue donde tendré la secuencia de la resistencia de la resistencia de la resistencia. Y bueno, aquí se puede ver. Y bueno, aquí tenemos la secuencia de la resistencia de la resistencia. Y bueno, aquí tenemos el contenido del agua. Y bueno, aquí tenemos la secuencia de la resistencia de la resistencia de la resistencia de la resistencia. Y bueno, aquí tenemos la secuencia de la resistencia de la resistencia de la resistencia de la resistencia. Y bueno, aquí tenemos la secuencia de la resistencia de la resistencia de la resistencia de la resistencia. Y bueno, aquí tenemos la secuencia de la resistencia de la resistencia de la resistencia de la resistencia. mis poros y 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 además de que abren el suelo y porque y no solamente y 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